El hermano de Gomita maltrató a su novia. Ese fue el día que más me he humillado toda mi vida. ¿Qué onda? ¿Por qué? No sé por qué me da sentimiento, bro. La hermana de Karol Castro no aguantó más y exhibió al desvergonzado de Lapicito como un hombre cruel y maltratado. ¿Qué por qué? Bueno, digamos que el muy buen samaritano le encanta darle más a sus parejitas. Ya que no adivinas, la pobre Fer Durán, quien en ese entonces era su runchis, en vez de recibir amor y buenos tratos por Freddy, el hermano de Gomita, lo único que recibió fue un vaso en la cabeza y muchos pesen su rostro, gracias a sus problemas de ira. No, no, pues por eso dejamos de trabajar en el circo, carnal. Yo sé que todos nos encontramos anunadados por tan repentina confesión que realizó la hermana de Karol Castro en la entrevista con un tal Fredo, donde aseguraba que un hombre en el pasado le hizo mucho daño. La golpeaba, la gritaba y la humillaba y hasta le mordía los labios, hasta el punto de ella aplicarse el labial rojo para que no le vieran los morados. E incluso a ella le tocó dejar un lado a su familia para que él estuviera feliz. ¿No te acuerdas de todo lo que te dice tu hermana? Por eso te trata como pende. Porque hasta de su sobrino Arturo la cenaba, ya que sentía que ella amaba y estaba más pendiente del bebé que del que era su novio. Pero ya tienen una idea de quién estoy hablando. Y bueno, según los fanáticos y las declaraciones de la misma Karol Castro en uno de sus comentarios, ese dichoso hombre era el lapicito, el mismo que se llena la boca diciendo en este TikTok que no es igual a su padre, pero lamentablemente sus acciones dicen todo lo contrario. ¿Que me arrastraba? Y yo gritaba y le decía, no amor, por favor, no, por favor, no, por favor, no. Ya que malditos y muchas malas cosas fue lo que confesó Fernanda en esa entrevista. Y lamentablemente, eso es algo que no se le perdona a un hombre, porque a la mujer ni con una rosa se le amenaza. O sea, no es algo que sea chistoso. Además, como prueba de lo ya dicho, tenemos a Gomita desenmascarándolo y diciendo en la casa de los famosos que muchas veces a ella la agregó a su hermano lapicito por sus ataques de ira. Me avienta el micrófono y salgo y mi papá dice, no sale Araceli. Fue tanto que en un cierto tiempo le dejó de hablar y hasta cortaron lazos laborales por las mismas razones. ¡Wow! De verdad que esto está bien cañón. Con decirte que en esa misma entrevista la pobre Fernanda admitió que muchas veces le tenía terror y estaba agotada de esa relación tonta que mantenía con ese hombre. Porque ya los golpes eran más fuertes. Pero como estaba enamorada, siempre volvía gracias a sus manipulaciones y sus falsas promesas de que iba a cambiar y no se convertiría en ese novio cruel que le dañaría su vida. Pero otra que pasó la misma tempestad que Fer Durán fue Ana Cisneros, que al ver la valentía de la hermana de Karol también se sinceró y exhibió a lapicito. Yo sí pensé que era la única y que era mi culpa. Pero ¿qué creen? Por eso muchas personas están atacando al mexicano, por el grave daño que le causó a Fer. Pero la que sí se está desahogando de la impotencia que siente al ver a su hermana por fin cerrar ciclos con esta situación es Karol, quien pidió que por favor no sigan más a lapicito, que ese hombre no merecía fama y solo se estaba aprovechando de las personas buenas que lo seguían.